hola bricheros como estan el dia de hoy este dia amanecio nevando ya todos sonidos y asi mismo con esta hermosa vista me puse yo a hacer mi desayuno calenté la leche de almendras para hacerme un chocolate le bajo el fuego para que no se me queme el mango le echo una cucharada de cacao en polvo sin azúcar, canela en polvo y un chorrito de vainilla me comí un slice de pan de almendra que hice con mami lo partí por la mitad, a un lado le puse cream cheese, al otro le puse queso mozzarella y jamón y por supuesto mi chocolate en mi taza de bracheros esta lleno de nieve aqui donde botamos la basura otra vez ya no le puse ya no le puse ya no le puse ya no le puse vamos a ver con Diana que jugaron ratico Pero ya está llena de nieve ¿Quién de va a su ahí? ¿Quién de va? ¿Quién de va? ¿Quién de va a su ahí? ¿Quién de va a su ahí? ¿Quién de va a su ahí? Este huele a comida Los carros están llenos otra vez Bueno, no tanto Está lleno Bueno, y ahora Vamos a ir a la comida Vamos a ir a la comida ¿Quién de va a su ahí? No, muy bien Vamos a ir a la comida ¿Quién de va a su ahí? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diana no quiere subir ahora Está cayendo No se ve como se ve en vida real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! 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 Perdón con esta cosita aquí esta caseta que han hecho ya parece que lo lo autorizaron la ciudad de Nueva York miren la nieve ay Dios mío ah por ahí hay gente allá adentro esto es Corea ¿quiénes son estos? ¿BTS? que lo oíen mencionando yo ni lo escuchaba a ellos machi machi hay que ver que eso hay oye pero aquí hay gente señores hay mucho coreano hay gente y mucho coreano no sé hay mucha ah miren esto aquí con una grama artificial chévere ¿qué es hoy? two less girls son labios de ahí ay mira el pan de chocolate que yo me soñé al parecer al parecer lo vamos a entrar aquí donde está el pan de chocolate ay pero entra Ay, Dios mío ¿Dónde fue que entramos? Dime Ay, Dios ¿Para qué entramos aquí? Ay, Dios mío ¿Dónde fue que me metieron? Cheesecake ¿Cuál? Yo me soñé con un pan, señora Que tiene un chocolate, miren Ay, Dios mío Yo no puedo meterme en dieta, ¿no? Mira eso Y mire ella Que me lo está enseñando ¿Verdes? ¿Verdes? Sí Ay, eso es como algo emponjado ¿Verdes? ¿Verdes? Ya se puede comer adentro Yo sé muchas cosas con macha Sí Vamos a ese lado Ay, Dios mío Eso es lo que yo le estoy diciendo Ustedes no me oyen Ay, Dios mío Mira eso Miren eso, señora Miren Oh, ese le gusta a Diana ¿El que está atrás? ¿El que está atrás? ¿El que está atrás? ¿El que está atrás? Para que se multiplicen Todo el que está mirando ahí Mira Acá Rooms ¿Qué tiene? Che, veré Pero ya tú tienes uno Agarrado, mira Por fin No podemos sentar en un sitio Yo creo que la gente está celebrando esto No podemos sentar en un sitio Mira Este es el lugar de la gente De la de atrás Diana compró algo ¿Qué es eso, Diana? Yo tengo acostumbrado Esa máscara Ábrelo a ver Tiene que ser Tiene que ser uno de esos helados Que yo venden, ¿verdad? Prueba uno Quítate la macarril Bájatela Tiene harina, ¿eh? Mira, a ver Veja, a ver que tiene Helado Como el de la otra vez Para ver que tiene Usted puede quitar la macarril Ya no se va a bajarte Tú ya la tienes abajo Oye, no sé qué es ¿Y uno la va a probar? ¿Qué es eso, Diana? Probe ella Pero no es el helado Que siempre compramos En Whole Foods Está bueno, pero Ellos son más especialistas Y pensaba que era helado Vamos a ir por este helado ahora A dar la vuelta Estábamos de aquel helado Ahora vamos a devolvernos de este helado A ver A ver A ver A ver cuáles están de este helado Chievere Hay muchos de postre De ese helado De aquel helado Vamos a ver De este helado A ver qué hay Hay muchas casetas Chievere ¿Cómo? Esa gente come mucha carne Miren Chievere Coco Cuchi 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 y yaki Pollo Oye, pero esta Ramen Esta funda que ya nos dio No es muy buena Se está rompiendo Sí Aquí huele a curry Paris Baguette A mí me gustan más como los cafés Como los que está más adentro Pero como hora de almorzar Aquí está Pinkberry también Allá arriba Corea Miss Corea Tiene Mira esta caseta Está bonita Sí Qué lindo está Sí Como rojito Para tirar una foto Ahí Cuento Miss Corea Oye Barbecue Chievere Ah, pero ahí tienen Ahí en esa vitrina Mira Mira Tiene Mira Eso es bebida Sí Qué día Ajá Tiene roca Chievere Volvimos aquí A Columbus Circle Que dónde está El mall Este aquí A esta Whole Foods A nosotros siempre Nos gusta venir a comer Vamos a ver si No se puede sentar Porque como Ya los restaurantes Se pueden sentar Adentro Vamos a ver si aquí se puede ¿Y qué fue? Porque ya se quedan allá Para Lleno de nieve Está eso Allá está Central Park De aquel lado Todo eso Central Park Tenemos que venir Un día A recorrerlo bien Pero es mejor Venir en verano Cuando no hay frío Chievere Chievere O cuando sea Primavera Ya Línea Para entrar A Whole Foods Una línea Hay una línea Para entrar A Whole Foods Ay mi madre Miren Una tremenda línea Y ahora Hay que esperar Por lo menos Está avanzando Rápido Y otro edificio Son altísimos Miren eso Es el edificio De Trump Este es de Trump Sí Es lo que le dicen El Columbus Circle Las 59 Columbus Circle Hay esa rotonda Quedamos Quedamos Nosotros Quedamos Quedamos Nosotros Quedamos Hay Pado Mayor Bueno Casi estamos Adentro Ahí hay un mall Grandísimo En este edificio Muchas tiendas Ahí está Bus Y ahí está Mami ¿Dónde ya va? Alvanzo Y la leche de almendras Vamos a coger No No Pero espera Que tú llegas Mírala Sí Son esas Esas mismas Esas A mí me gustan Mucho Esas Los Casio Me encantan O el cacao En polvo Ese Ahí no Están Toda la clase De semillas Grano Todo lo que ustedes quieran Y se coge Como En una fundita Agárralo Ahí Para enseñar A visuela Aquí están Como Todos los granos Mira esa palomita Oh Estas son palomitas Como De color Sí Mira esa palomita Que le miro Hay almendras Esos son Peacons Almendras Aquí Sí Esos son buenos Toda la clase de granos Así Que la gente Se le ha caído Ahí Cuando la sacan De aquí Se le cae Ahí Por aquí También está empacada Ella ¿Qué? 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 Cuenta que yo Estuve comiendo Esto Con la clase Y la de La de Ya yo la mire Y el Ese Quiel También El pan Ese Quiel Que lo vinimos A buscar Otra vez Y lo dejamos Pero hay varios Ese Quiel Sí Pero yo no sé Por qué cogimos Ese El que no era Ese Quiel Lo que era Ese Mira Era Este Ah Sí Este de abajo Para hacer pizza Chévere Y los muffins Se bigruten Congelado Dona Congelado Mira Esos son quesos O guapos Que están ahí Uuuuh Ya sabemos Que guapos Es que mira bien Cuál es la de Coriflor Allá está Esta es la Hora de Coriflor No Es aquí Que está La de Coriflor Mira Ya no quiero Un alco Pero Miren Eso era Lo que yo Estaba diciendo Lo que Diana Compró Que pensábamos Que era eso Que tiene helado Adentro Pero no No sé si hay que Ponerle la nevera Esta es el área De nosotros Ah pero miren Ya vienen unos Preparados Pero esto Tiene papa Hay cosas Entonces No nos conviene Aquí tenemos Como un tipo Buffet De este lado No hay muchas Cosas saludables No No hay del pollo Que nos gusta Está de aquel lado Ahí tienen Arro blanco Arro negro Sí Ay No hay A mí me gusta Eso de yuca Mira A ti te gusta Eso Y que tú Vas a coger Tú vas a coger De aquí Mira Tienen Solicitor Se parecen A los paninis Ahora De este lado Ponen postre Mira eso De corazón Bueno Bueno Yo no sé Una picadera Sí Ven Ah pues miren Ahí tienen La masa Tienen Tienen La ensalada Preparada Ahí Mira Pero Es una Ensalada Que esto Ay Dios Yo como que Quiero Esta Y Estos Tajitos De queso Yo quiero Pollo Yo quiero Pollo Bueno Estamos comprando Aquí Viviana Yo no sé Mira a ver Si tú lo veo Aquí No es Ese Pero Esto está frío Pero lo vamos a calentar Porque no es aquí Que lo vamos a comer Vamos a comer Esto Este pollo Que es dulce Y picante Con algo Que se llama Coscu Que se lo voy a mostrar Ahora Este es el Coscu Y que esto Un grano De eso Saludable Eso es Cranberry Cranberry Esta Ah pues yo decía Lo amarillo Y tiene Pican Las semillas Ah si Los coscu Eso es como si Para quinoa Otro tipo Eso es como una comida De los africanos Así que Ok Ok Vamos a comer Me compré este helado Que parece de los deslizados TCB Los dominicanos Entienden Miren Uy El pote Como el envase Que parece de los deslizados Pero esa marca Es súper buena Gelato El poteo Ah